Esta noche le voy a presentar este video. Fue grabado durante un entrenamiento, durante una sesión de adiestramiento de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto ocurrió cerca de la base aérea de Santa Lucía. Habían saltado 10 paracaidistas cuando le tocó su turno al decimoprimero y miren lo que le pasó. Saltó, pero la cinta estática que permite que se abra el paracaídas se enganchó, lo que de inmediato activó el protocolo de alerta y rescate. Esto ocurrió el 2 de julio de 2013 del año pasado. Esta es la historia completa. El avión de transporte de personal Espartan de la Fuerza Aérea sobrevuela la base aérea de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México. Es la mañana del 2 de julio de 2013. El maestro de salto, sargento segundo oficinista Jesús Andrés Ravelero Torres, informa a los elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas que se alisten para una práctica más. Revisa la rampa y ubica las marcas de la zona de salto. Todo está listo. A la orden, comienzan a saltar. Todo va bien. De pronto, el onceavo elemento en turno queda atrapado. No se abren paracaídas. El soldado se encuentra literalmente colgado de la aeronave que vuela a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Esaú Cerquera Salazar, sargento primero cocinero de la cuarta compañía de intendencia de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, está suspendido en la cola de la aeronave. La cinta estática que debió activar la apertura del paracaídas, ahora es su única conexión con el Esparta. Por procedimiento, el maestro de salto Jesús Andrés Ravelero Torres, informó al piloto. El piloto lleva a cabo un patrón de vuelo en círculo sobre la zona de salto para garantizarle al paracaidista caiga dentro de ella y se garantice su seguridad. El sargento primero cocinero Esaú Cerquera lleva atrapado casi dos minutos. La velocidad de la aeronave y el viento le impiden controlar su cuerpo. El maestro de salto se da cuenta que continúa consciente y que además realiza el procedimiento para estos casos de emergencia. Nosotros observamos que el paracaidista llevaba la posición correcta, mediante esa posición él nos indica que se encuentra consciente y de que está a esperas de ser recuperado de nuevo la aeronave o de cortársela la cinta para llevar a cabo una apertura manual de su paracaida reserva. La primera opción es tratar de reintegrarlo a la aeronave. Comienzan a jalar la cinta estática para acercarlo a la rampa. El sargento primero Esaú Cerquera está consciente. Increíblemente no tiene ninguna lesión. Se reincorporó después de una revisión médica. Para este tipo de emergencias, pues la posibilidad era del 100% que una que me recuperaran o la segunda que cortara mi cinta estática para yo activar mi paracaida reserva. Esaú Cerquera Salazar es cocinero en la cuarta brigada de fusileros paracaidistas. Por normatividad debe realizar por lo menos un salto cada seis meses. Recuerda la lección del 2 de julio de 2013. Me doy cuenta que tengo el incidente llamado arrastre de avión, la cual pues se actúa conforme al adiestramiento. Al principio no pasó nada por mi mente. Lo único que yo esperaba es que mis compañeros cortaran la cinta estática o me recuperaran. Esaú asegura que los dos minutos que estuvo suspendido en la cola de la aeronave fueron eternos. Cuando me empezaron a jalar, pues lo único que pues yo entre sí adopté la posición de manera que pues ellos pudieran hacer su trabajo. Y me preguntan que si estaba bien y les hago bien, todo bien. El sargento primero salvó la vida gracias al adiestramiento constante que reciben las brigadas de fusileros paracaidistas. Este video ha servido para capacitar a las nuevas generaciones. Santos Montragón, Noticiero Televista.